Tiene diversos nombres, se la conoce también como varito, cachito, juana, vareta, maracachapa, chirusa, hierba, cannabis, ron de palo, cachirusa, hierba, varilla, vainilla, moys, porros, churros, café o el más tradicional aquí en México se le conoce también como la mota. La mota es una planta, quiero decir, herbas son buenas para todo. Nosotros lo que queremos no es propiciar el desarrollo de la marihuana, lo que propiciamos, ese vicio se ha controlado. Desde la primera vez he seguido siempre fiel, con los ojos muy muy rojos, pero nunca con estrés sigue siendo ilegal. Todas las drogas afectan al ser humano. En tema medicinal relacionado con la salud no tenemos ningún inconveniente con la supervisión médica. La droga no le da el beneficio de la libertad, sino que al esclavizarlo lo convierte en peligroso. Si ustedes lo recuerdan, hay una dosis permitida en la legislación que no constituye un delito. Y la ley es muy clara en cuanto a definir al consumidor como un hombre con un problema de enfermedad. Implausos Hablamos de la marihuana. Hablamos de una planta que ha provocado una polémica internacional sobre su consumo y que durante las últimas décadas ha desatado una guerra sin cuartel, dejando como saldo a miles de muertos en el mundo. Hay muchas interrogantes, pero sobre todo hay muchos tabúes sobre el tema. ¿La marihuana provoca riesgos de salud más graves, por ejemplo, de los que pueden causar el alcohol o el tabaco? ¿Su regularización conlleva siempre riesgos sociales? ¿Una persona que fuma marihuana acabará, en la mayoría de los casos, siendo adicta a otras drogas? ¿O simplemente no lo hará? Hay puntos de vista divergentes sobre el tema. Hay voces que alertan sobre los peligros de esta planta e invitan a mantenerla como una sustancia prohibida. Es más, llaman a las autoridades a redoblar esfuerzos para combatir su distribución y también su consumo. Otras voces, radicalmente opuestas, señalan que la guerra contra las drogas, particularmente la guerra contra la marihuana, está perdida. Y es momento de regularizarla en la sociedad para quitarle el control y las ganancias económicas a la mafia, al narco, al crimen organizado. En algunas culturas, particularmente en la norteamericana, que lo queramos o no nos impone o nos hereda gran parte de su idiosincrasia, el uso de la cannabis a nivel social parece ser una cosa generalizada. Es común ver en la televisión a personajes de series mundialmente famosas prendiendo un cigarro de marihuana. A lo largo de este programa estaremos analizando las repercusiones que ha tenido el acceso legal de la marihuana en otros países. Conversaremos con legisladores y expertos sobre el tema y pondremos sobre la mesa, sin tabúes ni cargas ideológicas, cuál es el escenario real de la marihuana en México, en dónde, en dónde es que estamos parados. Mi nombre es Luis Cárdenas y hoy, hoy hablamos sobre el tema de la marihuana. Bienvenidos, comenzamos. En el caso particular del preso, lo que hemos visto es que se exageran los movimientos. La Secretaría de Marina Armada de México informa... Cártel de Jalisco Nueva Generación. Aprobado en lo general y en lo particular. El presupuesto de egresos de la Federación para 2014. ¡No pasanle! ¡No pasanle! A favor de que la sigan persiguiendo por lo que las vendan, eso sí. Pero eso de, ¿cómo se llama? De darle viento libre, no. No, si así estamos como estamos, no más imagínese, ¿eh? Dándole libertad, pues, que hasta los chamacos de un año van a andar con ella. Más libertad para tener acceso a ese tipo de drogas que la verdad no nos deja nada bueno. Creo que, pues, como se está manejando para efectos de salud o de, este... Pues, si la gente claramente lo necesite, pues, sería conveniente, nada más. Entonces, sería. Pero ya sí, como un consumo generalizado, creo que no sería conveniente. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la legalización. Yo creo que lo que se necesita son políticas públicas para atender estos problemas. Como sea que se les conceptualice, ¿no? Creo que vaya por el lado de hacerlo legal o ilegal. Bueno, yo creo que finalmente así terminarán ya con tanta violencia, con tanta matanza y tanta lucha de poderes entre narcos. Entonces, digo, ya legalizándola, a lo mejor podrían poner un límite que podría ser más o menos lo mismo del estar, de que más bien de que sea, de que no se pueda consumir. Pero yo creo que es diferente que te digan, ay, bueno, a ti o te puedo vender tanto y ya, ¿no? A que de plano no se pueda y tenga que estar pasando todo lo que hasta ahorita se ha vivido en el país. Antiguos jefes de Estado latinoamericanos, como el brasileño Fernando Enrique Cardoso, el colombiano César Gaviria o el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, a la par de intelectuales de la talla de Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, han compartido la idea de que es necesario un cambio de rumbo sobre el uso de la marihuana en la sociedad. Sin embargo, existen otras voces más conservadoras que pugnan sobre un control más estricto sobre la planta. Se abre el debate en el mundo. El debate entre los costos del combate y los resultados obtenidos. Le pregunto, ¿cuál es el mejor camino? El tema de las drogas, sin lugar a dudas, siempre es un tema de polémica a nivel mundial. Y México no es la excepción. Aunque por primera vez en su historia, se abrió un debate público de manera simultánea en el Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre la legalización de la marihuana. El año pasado, el diputado federal del PRD, Fernando Belaus Arán, presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para la legalización de la marihuana que contempla que la venta se realice a través de distribuidores controlados que obtengan permisos de instancias como la Secretaría de Salud. Si es que de esa manera quieren estimular su sistema nervioso, pues sepan cuáles son las implicaciones, cómo sucede o debe suceder con el tabaco, con el alcohol y con otras drogas. Después de 50 años de represión, lejos de disminuir el consumo de las drogas, se ha incrementado y por lo tanto el negocio ilegal y por tanto también el poder de fuego y corruptor de las organizaciones criminales. Su propuesta no tuvo una aceptación de las autoridades federales, sin embargo sí tuvo eco entre los legisladores perredistas de la Asamblea Legislativa, encabezados por el asambleísta Vidal Llerenas, quien señaló que la propuesta de su partido va más allá de los fines terapéuticos, es decir, contempla el consumo de la marihuana para fines recreativos, la autoproducción y la posibilidad de contar con clubs para su consumo. Creo que el tema del funcional también sería importante, hay cada vez un consenso más fuerte en términos de que debemos poner la marihuana de manera más accesible a que la usen los médicos y creo yo que también tenemos que seguir pensando en cómo podemos hacerle para despenalizar autoproducción y consumo en clubes. Y es que a pesar de no estar legalizada, la mayoría de los consumidores de cannabis saben cómo llegar al menos a uno de los lugares de venta y consumo controlados por la delincuencia organizada y ubicados en el Centro Histórico, la Colonia Doctores, Coyoacán o Iztapalapa. Tú llegas al lugar con alguien que ya esté conectado ahí para que te puedan vender y te empiezan a ofrecer lo que tengan, puede ser marihuana de mediana calidad, comercial y van de precios, desde 4 pesos el gramo, 5, 6, 7 hasta 15, o 90 pesos el gramo, pero sí es por pedido. Si es de alguna marca en específico como Purple Haze o Black Haze o Mango Koch, hay una estancia donde te permiten pasar a fumar, ellos te dan sabanas para que hagas tus cigarros de marihuana. Hay personas armadas y con mucha vigilancia. Hay en promedio de seguridad hasta 10 personas, dependiendo del turno en el que vayas. Normalmente en madrugada son más personas los que cuidan. Pueden entrar menores de edad, pueden entrar incluso con uniformes de secundaria. Para el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, México todavía no está preparado para legalizar la marihuana, ya que el país no cuenta con la infraestructura suficiente para un cumplimiento de la ley, además de que no existe un programa integral para la atención de las adicciones. Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el priista Francisco Arroyo Vieira, afirmó que se debe analizar cómo es que el fenómeno de los enervantes puede abrir la puerta a otros fenómenos de la delincuencia organizada, como el secuestro o la trata de personas. Si de la lucha contra la delincuencia organizada que se dedica al tráfico de estupefacientes se viene un problema de inseguridad tan grande, pero finalmente ese tipo de agendas no la fijamos nosotros. Los legisladores tenemos que estar abiertos para entender y para entender y atender los temas que se nos presenten mediante el proceso parlamentario. Quien en diferentes ocasiones se ha pronunciado a favor de la legalización de la marihuana es el expresidente Vicente Fox, quien desde su centro Fox en Guanajuato ha realizado conferencias de activismo por la legalización de la cannabis e incluso ha señalado que al campo mexicano le iría formidablemente bien con la legalización de la marihuana, actividad que, como agricultor dijo, él mismo podría desempeñar. El día que sea legítimo y legal y esté aprobado como una industria, claro, yo soy agricultor, puedo hacerlo. Si bien es cierto que la despenalización de ciertas drogas no es garantía de que se acabe con el crimen organizado, sí podría aminorar el problema al debilitar el poder de las organizaciones delictivas que controlan el mercado. Esto claro está bajo la correcta aplicación de programas para la atención de adicciones. Analizamos el tema de la marihuana, despenalizar o criminalizar. Regresamos con más. Y la liberación que nadie quiere, un término medio es regular. Poner reglas y controles donde no los hay. O peor aún, donde quien pone las reglas y los controles son el crimen organizado. Creo que la gente se va con una idea errónea de que el debate es sobre permitir que se consuman y se vendan libremente las drogas. En realidad sabemos poco sobre qué otros beneficios médicos podría tener la sustancia. Desde hace tiempo, al marco de la cruenta guerra librada contra el crimen organizado y luego de las cientos de víctimas, en nuestro país existe un debate que aún es quedo, que aún es silencioso, que aún es débil, pero existe ya. Es sobre la despenalización de la venta y distribución de la marihuana. En este programa platicamos con algunos actores claves sobre el tema, como la diputada del PRI, Isabel Allende, el diputado del PRD, Fernando Belauzarán, y el especialista, director de Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia, Arambarra. Por supuesto, sería legalizar, pero le queremos poner bien el adjetivo, regular. Frente, digamos, a dos extremos, el prohibicionismo que ha fracasado y la liberación que nadie quiere, un término medio es regular. Poner reglas y controles donde no los hay, o peor aún, donde quien pone las reglas y los controles son el crimen organizado. Creo que la gente se va con una idea errónea de que el debate es sobre permitir que se consuman y se vendan libremente las drogas y el debate aquí es sobre qué tipo de normas son las que tienen que darse en torno a este fenómeno. Durante los últimos 100 años, el paradigma de la política de drogas ha sido el prohibicionismo. Eso se basa básicamente, digamos, en la idea de las personas usan drogas porque están accesibles y entonces lo que hay que hacer es reducir la oferta y reducir, por tanto, la demanda. Lo que nosotros buscaríamos es que la gente supiera cuáles son los efectos que tendría, no es una sustancia inocua, pero también que si lo va a hacer lo haga de manera responsable y una tercera cosa muy importante, que no le dé su dinero al crimen. Cada peso, dólar o euro que se dé a la marihuana legal es un peso, dólar o euro que le quitamos al bolsillo a los narcotraficantes. No necesariamente implica que se vayan a reducir los niveles de violencia en el país, el crimen organizado se ha diversificado, ¿no? Si no es que a lo mejor le cerrarías una opción, la posibilidad de la venta de la marihuana, de la producción y la venta de la marihuana. La prohibición no ha conseguido uno solo de sus objetivos, ahora se consume más, ahora las organizaciones criminales son más fuertes. La guerra contra las drogas ha sido un fracaso monumental. Lo que nosotros buscamos mejor es educar, prevenir, porque prohibir no es prevenir. Prohibir lo que ha generado es una represión tremenda y una espiral de violencia incontenible. La marihuana en muchos aspectos es menos dañina que el alcohol y el tabaco. Hay una relación entre daño y beneficio. Entonces la marihuana tiene algunas propiedades medicinales, como ya está más que demostrado y también puede generar algunos trastornos o problemas. La prevalencia de adicción, ya se ha dicho y son datos más compartidos por organismos internacionales, el tabaco tiene el 33% de prevalencia de adicción, el alcohol tiene el 15% y la marihuana tiene el 9%. No llegar al argumento tan simple como decir si causa menos daño o si causa más, lo cierto es que causa un daño. Aunque sabemos que los daños orgánicos son mucho menores que los de otras sustancias, en realidad sabemos poco sobre qué otros beneficios médicos podría tener la sustancia. Tienes el caso de Colorado y de Washington en Estados Unidos que hacen un tipo de regulación sobre marihuana para usos recreativos. Cada vez hay más países que se están permitiendo experimentar en este gran pedazo de mi continuum, que es la regulación legal. Portugal lleva cumple 11 años, está por cumplir 12 años que descriminalizó absolutamente todas las sustancias, dejó de perseguir la posesión y el uso, creó unas comisiones de disuasión que lo que hace es que si encuentra a la persona en fragancia de posesión, lo lleva, analizan cuál es la razón del uso en esta comisión de disuasión y ven si necesita algún tipo de intervención del Estado o no, si necesita algún tipo de educación o de información o no. En fin, el día de hoy Portugal con ese modelo es el país cuya prevalencia de uso y de abuso obviamente se mantiene muy por debajo de la media de toda la comunidad europea y eso lo dice la comunidad europea, no lo dice Portugal, digamos, para poner las cosas objetivamente. El día de hoy Holanda se muestra en la misma media que gran parte de los países europeos y no se desató como se pensaba que se iba a desatar a través de una regulación o un relajamiento en las normas, el consumo o el abuso, incluso está muy por debajo de ambientes mucho más restrictivos como lo son por ejemplo Estados Unidos que tienen una prevalencia de uso y una prevalencia de abuso bastante más alta. Estados Unidos es el país consumidor, Estados Unidos antes decían no pueden hablar de legalizar en México si es que no sucede en Estados Unidos, bueno, pues ya está sucediendo en Estados Unidos. 20 estados donde viven más de 100 millones de personas ya viven con la marihuana regulada, dos de ellos recreativa y es cuestión de tiempo, ya están las encuestas ahí y te lo dicen y además lo están haciendo con inteligencia y colmillo político. Hace no mucho fui a Colorado, estuve en los dispensarios, vi los cultivos, vi cómo está. Se está generando una industria muy fuerte, muy tecnificada y con gran poder económico. Me di cuenta que en mi país eso está prohibido y por lo que ellos ya están haciendo negocio, aquí nos estamos matando. Algo inteligente es lo que está haciendo Uruguay, está aprovechando el momento para poner sus reglas a eso que va a ocurrir, se está anticipando para poner su visión porque nuestra visión no es la misma que en Estados Unidos. Ahí el asunto comercial pesa, es su idiosincrasia, es su cultura. Entonces hay un fuerte aspecto comercial en la regulación en Estados Unidos. Los últimos tres presidentes de Estados Unidos han confesado haber consumido marihuana. Clinton con aquella frase famosa de ¡Fumé pero no aspiré! George Bush diciendo casi casi de que él era un vicioso pero tuvo una especie de redención religiosa. Y Obama, un poco más programático y liberal, dice bueno, yo fumaba para relajarme antes de mis exámenes. No, tenemos a Michael Phelps, la gran estrella olímpica de todos los tiempos. Justin Bieber, que lo encontraron. ¿Y qué fue cuando lo encontraron? ¿Qué fue hacer? Pues en lugar de pedir disculpas, decir que estaba joven, que lo perdonaron, fue a burlarse un programa de televisión. ¿Por qué? Porque las mentalidades están cambiando. Hablamos sobre el tema de la marihuana. Estos son algunos datos relevantes de los cuales quizá usted no tenía conocimiento. Regresamos con más. Del conocimiento público. De acuerdo con la ONU, el narcotráfico genera unos 320 mil millones de dólares al año. Y si el negocio internacional de la droga fuera un producto interno bruto, sería la trigésima tercera economía del planeta, equivalente a Grecia o Venezuela. El diputado del PRD en la Asamblea Legislativa del DF, Vidal Llerenas, planteará que se permita aportar la cantidad de 30 gramos de marihuana para diferenciar a un consumidor de un narcomenudista. Actualmente se pueden traer 5 gramos. En 21 de los 50 estados de la Unión Americana está permitido el consumo medicinal de la marihuana, mientras que en 2, Washington y Colorado, el uso recreativo. Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2012 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el cannabis es la sustancia ilícita más consumida mundialmente. Existen entre 119 y 224 millones de consumidores en todo el mundo. Y su demanda se mantiene estable. Es claro que bajo el esquema prohibicionista actual, los principales beneficiarios del sistema pertenecen a los grupos de la mafia y del narco, que hacen millonarios a unos pocos y perjudican a la gran mayoría. Debido a la prohibición de la planta en gran parte del mundo, los estudios sobre sus efectos nocivos a la salud no quedan del todo claros. Y es que la prohibición evidentemente y obviamente inhibe la investigación de los profesionales sobre el tema. No queda claro tampoco si la marihuana verdaderamente representa la puerta, el camino hacia drogas más fuertes. Nadie en su sano juicio promovería el consumo de esta ni de ninguna otra droga, como nadie promueve hoy el día el consumo del tabaco o del alcohol. Pero tampoco nadie con dos dedos de frente y con sensatez se plantea verdaderamente la idea de la prohibición de las que hoy día son drogas legales. Queda lejos aún el camino para conocer los efectos a largo plazo de una sociedad que opte por la apertura total de la marihuana y los esquemas de acceso a su población a la planta. Mientras tanto, en México, el debate está puesto sobre la mesa. Como siempre, la mejor opinión viene de un ciudadano informado sobre el tema. La mejor opinión, como siempre, viene de usted. Yo soy Luis Cárdenas. Nos vemos la siguiente semana. Dos de los jóvenes asesinados, Jersey Ortiz Ponce y Alejandro Zahid Sánchez García, eran hijos de dos sujetos señalados por las autoridades capitalinas como líderes narcomenudistas en el barrio de Tepito. Jorge Ortiz, el tanque. Jorge Ortiz, el tanque.